Previamente en Dragon Ball Hakai, vimos que Goku había sido designado por los Enos como Dios Destructor del Universo 6. Este no había podido negarse al encargo, e inició un intenso entrenamiento con el Ángel Vados en el planeta de la destrucción para aprender a controlar su nueva fuerza divina. Mientras tanto, Freezer había liberado a su hermano Cooler de una prisión de máxima seguridad en la cual había encerrado a su padre. Todo esto con la intención de que lo ayudaran en la búsqueda de las terribles bestias primordiales, con las cuales Freezer pretendía destronar a los mismísimos dioses destructores. Y la primera de aquellas criaturas en liberar sería Janemba, quien se encontraba atrapado en el reino demoníaco. En el Universo 6, el nuevo dios de la destrucción Son Goku aprendía a controlar un poco sus poderes, y decidido a explorar a los Eajins de su nuevo universo a cargo. Fue a visitar a su amigo Kyabe, pero acabó en una pelea contra el rey del planeta asalada, el cual no era otro que el Super Saiyajin legendario, el cual aparecía cada mil años. Este había deseado la inmortalidad a las esferas del dragón del Universo 6, y llevaba 10 siglos gobernando la sociedad Saiyajina. ¿Qué es lo que pasará ahora en esta emocionante historia? Dragon Ball Hakai es una serie en curso creada por Hakai. Su canal de YouTube, así como los links de la historia, estarán en la descripción. Goku y el rey Krista iniciaron su combate con un inmenso rugido, y un instante después ambos habían desaparecido. Mientras los golpes resonaban por toda la planicie, Kyabe comentó que incluso a él se le hacía difícil seguir los movimientos de estos dos. Goku se mantenía en su estado base, mientras que el rey del planeta Sadala no dejaba de atacar. El seagún criado en la tierra no podía hacer otra cosa que estar a la defensiva, bloqueando y apenas pudiendo esquivar los terribles ataques del monarca. Goku reconoció para sus adentros que Krista era mucho más fuerte de lo que pensaba, quizás incluso más que un super Saiyajin de nivel 3. Mientras que el nuevo dios destructor pensaba en todo esto, el rey del planeta Sadala apareció frente a él conectando un potente izquierdazo, justo en su boca del estómago. El ataque hizo escupir a Goku algo de sangre, quien trató de contraatacar con un puñetazo. Pero Krista se movió a una gran velocidad, desapareciendo de la línea del golpe del dios, y reapareciendo a sus espaldas para propinarle una potente patada. En ese instante el monarca se percató de que Goku había lanzado dos ataques de ki que se aproximaban justo a su espalda. Sin embargo, apenas le bastó con un descuidado revés para deshacerse de las dos esferas de energía. El dios destructor aprovechó entonces el momento para teletransportarse justo a las espaldas del soberano. Confiado en poder golpearlo, pero Krista reaccionó muy velozmente, y volvió a conectar un puñetazo en el abdomen de Goku. Este pensó entonces cómo era posible que su oponente lo hubiese golpeado. Si se había teletransportado escondiendo su energía, creyó que le sorprendería totalmente al monarca. Este último no cesó su ataque y se movió a gran velocidad por detrás de su enemigo, para así lanzarle un chorro de ki en su espalda. La ráfaga de energía fue tan masiva que mandó a Goku estrellarse contra el suelo. Así que el rey cargó un ataque final para terminar con su oponente, ocasionando una titánica explosión. Desde la distancia, Kyabe se impresionó, diciendo que jamás había visto a su monarca atacar con tal poder. El general estaba seguro que ni siquiera Goku podría salir ileso de aquel ataque. Pero enseguida, Bados le aseguró que no había motivos para preocuparse. En el campo de batalla, el rey Krista miró sobre su hombro para buscar a su oponente. Goku se encontraba en el aire, y este tenía su transformación completa de ultra instinto. Había logrado esquivar la embestida del monarca. Este lo miró diciéndole que esperaba verlo transformarse, sin embargo, esa no parecía una transformación de un Saiyajin. ¿Qué es lo que era esa forma? Goku entonces respondió que eso era el ultra instinto de los ángeles, algo que ni siquiera los dioses de la destrucción dominaban. Krista sonrió interesado por esa forma, recordando que Kyabe le había comentado algo acerca de eso luego del torneo del poder. Así que llevado al borde de la emoción debido a su sangre Saiyajin, el rey se lanzó contra Goku para probar el poder de ese famoso ultra instinto. Pero esta vez Goku se mostró muy superior, deteniendo y esquivando sin dificultades todos los ataques de su jugal. Ahora era él quien llevaba la ventaja en la batalla. Kyabe y vados contemplaban la escena. El primero le preguntó al ángel si Goku ya había dominado el ultra instinto, pues en el torneo Goku sufrió un gran desgaste debido al uso de este. Ella le respondió que en aquel entonces el cuerpo de Goku era todavía un cuerpo mortal simplemente. El cuerpo actual de Dios que ahora poseía era mucho más resistente, así que no sufriría de aquel desgaste de esa transformación. Pero ahora había un nuevo peligro. Debido a que el actual Dios Destructor aún no controlaba del todo la energía de la destrucción. Y si su poder se elevaba por encima de cierto umbral, corría el riesgo de perder el control. Por ese mismo motivo, el poder que desplegaba Goku en aquellos momentos era inferior al que utilizaba contra Jiren. En el fregor del combate, el Destructor conectó un potente derechazo a Krista. El rey alcanzó a cubrirse, sin embargo, la potencia del golpe lo hizo retroceder varias decenas de metros, y acabó de herir sus pulmones haciendo que tirara toda la esencia. Sorprendido de la nueva fuerza de Goku, el monarca comenzó a preocuparse, admirando el increíble poder del ultra instinto. A sus espaldas, Goku se teletransportó para acabar de una vez por todas con la pelea, lanzando un golpe final sobre Krista. Pero apenas a unos centímetros de que el puño de Goku impactara en la cara del rey, el Dios Destructor se encontró con que su ataque había fallado. De alguna manera, Krista lo había esquivado, y ahora había una oscura energía en su propio brazo. El rey de Sadala se lanzó al ataque, entonces intentando asestarle algún puñetazo a Goku. Este pareció esquivar el ataque en un primer momento, sin embargo, una fracción de segundos después acabó por recibir el golpe del monarca en todo su rostro. El tremendo impacto le tomó completamente por sorpresa y lo mandó a volar, estrellándose directamente contra el domo que había conjurado dados para proteger el planeta y ocultar sus energías. Tomándose de la nariz cubierto de un poco de esencia, Goku se preguntó cómo era posible que le hubiera dado. Era como si la velocidad del rey hubiese cambiado por completo, y ahora sentía un inmenso poder emanando de este mismo. En la distancia, Krista se encontraba cargando su energía en medio de una transformación. Su cabello había crecido un poco y los mechones verdes de su frente ahora estaban de un color rojizo. Los ojos dorados del monarca refugían ahora en un nuevo brillo. Goku se dio cuenta entonces que el super seajin legendario del universo 6 tenía un kit tan inmenso como el Broly de su propio universo. Pero a diferencia de aquel, el rey había pasado más de un milenio para aprender a controlar su nueva fuerza. Krista se lanzó al ataque de nuevo con todas sus fuerzas. Listo para terminar con aquel combate, el inmenso poder de rey tomó por sorpresa completamente a Goku, quien no podía dar crédito que existiera un ser tan poderoso en el universo 6. Una inmensa aura verde envolvía al monarca de Sadala, y a sus espaldas se formó un aura gigantesca de un osaru color esmeralda. El choque del ataque fue absolutamente cataclísmico, produciendo un impacto descomunal que ni siquiera Vados y Kiave pudieron permanecer indemnes ante tremendo poder. El pequeño seajin gritó si es que eso no era demasiado para aquel enfrentamiento amistoso, pero el ángel simplemente le contestó que tal parecía que los seajins trataban a todos los combates igual. De vuelta en el campo de batalla, vemos como otro inmenso cráter se había formado por el impacto. Sin embargo, Goku había vuelto a esquivar la embestida de su oponente. Pero esta vez una extraña aura rodeaba todo su cuerpo, al tiempo que el blanco de sus ojos se había vuelto completamente negro. Tal y como lo temía Vados, la energía de la destrucción había tomado el control de su cuerpo. Y ahora el dios destructor se preparaba para destruir todo ese lugar, mientras esbozaba una sonrisa macabra. Un escalofrío recorrió en ese momento la espalda de Krista. El rey se preparó entonces para defender su mundo de la enloquecida deidad. Pero al final Vados apareció junto con Goku y apenas tocándolo con un dedo le hizo recuperar la conciencia, y perder así esa terrible forma. El Saiyajin miró confundido a su ángel y preguntó qué había pasado. Así que esta le explicó que él había liberado más energía de la que podía controlar y nuevamente había perdido el control. Con lo cual el rey Krista era el ganador del combate, por haber hecho que Vados interviniera. Goku suspiró decepcionado, aunque aceptando su derrota. Mientras que el rey suspiraba con alivio, volviendo a su transformación normal. Vados pensó que si Goku había incrementado más o ki conscientemente debía ser porque sintió algo más en aquel monarca Krista. Tal parecía ser que el Super Saiyajin legendario del universo 6 era un sujeto sumamente interesante, que de alguna manera había pasado desapercibido durante más de mil años para ella y Champa. Qué curioso que apenas un mes después de asumir su cargo, el dios Goku lo hubiera sacado a la luz. Todo esto había sido bastante interesante. Unos minutos después, de vuelta en el palacio real, Vados había curado a ambos arreglando sus ropas. Goku le decía al rey del planeta Sadala que la pelea había sido extremadamente divertida, y que esperaba enfrentarlo nuevamente cuando pudiera controlar mejor sus nuevos poderes divinos, pero que entonces esperaba que el rey no se contuviera y mostrara toda su fuerza. El rey Krista sonrió feliz de que el dios destructor se diera cuenta de que él había escondido su verdadero poder. Sin embargo, le confesó a Goku que él también se había dado cuenta de que éste tampoco había usado toda su fuerza. Goku le confesó que en efecto era cierto, pero hasta que no lo pudiera dominar por completo ni siquiera podría acceder a la mitad de su fuerza, ni a los poderes de ultra instinto o mortales. Esto sin perder por lo menos el control y destruir todo a su paso. Goku además le preguntó al rey por qué es que no había participado en el torneo del poder, pues si él hubiese estado allí las cosas podrían haber sido completamente diferentes para el universo 6. A lo que Krista respondió que él hacía muchísimos años que había prometido no volver a dejar el planeta Sadala, y por ese motivo no había acompañado a Kyabe al torneo de los dioses. Ambos Saiyajin se sonrieron entonces y Goku de pronto le solicitó al joven general que lo llevara a ver a Kali y Caulifla. Ante lo cual Kyabe se puso como loco y le gritó a Goku que ya había dicho que sus nombres no se podían ser pronunciados allí. Pero el rey Krista apaciguó a su subordinado y le dijo que el dios destructor no tenía por qué preocuparse de asuntos internos de su reinado, con lo cual no tenía ningún problema en que Kyabe lo llevara con esas mujeres. Hey Yamamoto, sal de la mente del rey Krista. Antes de despedirse de Goku el monarca lo miró seriamente a los ojos y le dijo que Kisel pudiera hacer entrar en razón a su hija Kale. Esta revelación causó una enorme conmoción en el dios destructor del universo 6, así que la Saiyajin legendaria de hace mil años era el padre de Kale. Eso explicaba la forma legendaria que mostró durante el torneo. Durante el viaje hacia la ubicación de las demás Saiyajin, Goku no pudo evitar notar una gran cantidad de pobreza y miseria en gran parte del planeta, a diferencia de la opulencia y riqueza que se veía en la capital y el castillo del rey. Kyabe explicó entonces que mucha de su gente sufría hambre, y más ahora con la rebelión liderada por Caulifla. Por eso es que sus nombres estaban prohibidos en la capital. Desde hacía muchos años había una rebelión contra el rey Krista, pues sus viejos actos heroicos habían ocurrido hacía muchas generaciones y muchos habitantes los habían olvidado, o directamente ni los conocían. Sin embargo, con el nuevo liderazgo de Caulifla, asumido recientemente, la rebelión se había convertido en algo realmente serio. Y además de todo, Kale, la hija del rey, le daba legitimidad al reclamo de los rebeldes. Una vez llegado al territorio dominados por las rebeldes, Kyabe le enseñó a el hogar de las guerreras, despidiéndose de su nuevo dios destructor, pues no quería acercarse más para no generar un altercado con la rebelión. Goku entonces le agradeció a su amigo y se dirigió junto con Vados al cuartel general de los revolucionarios. Allí dentro un desalineado sirviente informó a Kale y Caulifla que unos sujetos querían verlas. Cuando el sirviente les dijo que se trataba de un tipo con un collar extraño y una mujer con un halo como si fuera un ángel, la Saiyajin entonces entendió que debía tratarse de Champa y Vados, y por eso tenían que invitarlo a pasar cuanto antes. Caulifla pensó que si Champa venía a pedirles que lucharan por él otra vez, ella aprovecharía para forzar a apoyar su causa. Sin embargo, gran sorpresa ante ambas mujeres cuando vieron al dios destructor del universo 6, que ahora no era otro que su rival en el torneo del poder Son Goku. Luego de unos minutos en los cuales Vados y el Saiyajin explicaron la situación a las chicas, todo se hubo aclarado. Caulifla mencionó entonces que sí que era verdad que Champa parecía un dios muy descuidado, así que no le extrañaba que lo hubiesen despedido. Sin embargo, sacudiendo su cabeza, la rebelde retó de inmediato a Goku a un duelo. El Saiyajin se tomó esto con mucha gracia, pero Caulifla explicó que no dejaría pasar la oportunidad de pelear contra el Super Saiyajin Dios Destructor. De seguro, luego de su combate, ella misma se volvería mucho más poderosa. El dios sonrió frente a la naturaleza de su especie, pero enseguida le dijo a la chica que aún no podía controlar bien sus poderes, y que no quería lastimarla, siendo que ella todavía era muy débil y ni siquiera había alcanzado el Super Saiyajin 3. Esto hirió el orgullo de la guerrera, pero la misma aceptó que Goku tenía razón, con lo cual le dijo que iba a ponerle las cosas más interesantes. Acto seguido, Caulifla llamó a Keila a su lado y le dijo que hiciera lo mismo que ella. Esto ante la extraña mirada de Goku que no entendía que iban a hacer estas dos chicas. Entonces ambas comenzaron una danza exótica, era la fusión Metamoru. ¿Qué se habían pensado? Luego chocaron los dedos al unísono y ante la azorada mirada del dios destructor, terminaron la danza. Entonces apareció un gran ki y ante todos se presentó Kaule, la fusión Metamoru de las dos guerreras. Sorprendido, el Saiyajin les preguntó cómo es que habían aprendido a hacer la danza de la fusión. Ante lo cual las guerreras comentaron que luego del torneo del poder ambas se habían quedado realmente impresionadas con el poder de Kefla. Con lo cual habían pedido al Kaioshin Fugua de nuevo a los arcillos Potara, pero este se había negado. Sin embargo les había mencionado que existía una raza mortal que había perfeccionado una técnica mágica para fusionarse. Así que las dos chicas habían ido al planeta Metamoru del universo 6, y allí habían aprendido la danza de la fusión luego de un arduo entrenamiento. Goku estaba realmente asombrado por el poder de la fusión y de las guerreras, y su asombro no dejó de aumentar observando a Kaule, que comenzaba a transformarse pasando por los distintos estados de Super Saiyajin, hasta llegar al estado de Super Saiyajin 3. Pero con el cabello verde, sería un Super Saiyajin 3 legendario. El ki de la fusión era completamente impresionante, y en el otro extremo del planeta el rey Krista pudo sentir el gran poder de las dos rebeldes de su palacio. Así que señor dios de la destrucción, ¿está listo para enfrentar al ser más poderoso de este universo? Preguntó entonces la fusión de cabello verde. La sangre de Goku enseguida se aceleró, y el dios destructor se puso en guardia, listo para el combate. Pero nada de esto ocurrió, pues recibió un golpe seco en la nuca que le tomó por sorpresa y lo dejó inconsciente. Se trataba de vados. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Kaule furiosa. A lo que el ángel le respondió que Goku ya había perdido el control de sus poderes una vez durante el día de hoy, y que sin duda enfrentarse a otro gran rival lo llevaría a perder otra vez el control. Y esto era muy peligroso para el universo, la fusión entendió rápidamente los motivos de vados, y volvió entonces a su estado base. Parecía que debía postergar su pelea para otra ocasión. Viajando por el cosmos de vuelta hacia el planeta de la destrucción, vados pensó entonces que, más allá de los sustos, ese había sido un día bastante fructífero para el nuevo dios destructor. No solamente había visto los inmensos grandes poderes que vivían en el universo 6, sino que además había perdido el control de sus poderes divinos, lo cual sin lugar a dudas lo haría entrenar mucho más duro. Así que, sí, hoy fue un gran día. Mientras muy lejos de allí en el universo 7, Freezer y Kuller llevaban más de un día entrenando juntos y viajando hasta los confines de la galaxia. Blueberry exclamó mirando el vasto universo, ese era el punto en el que debían estar. En la sala de entrenamiento, Freezer felicitaba a su hermano por lo mucho que había mejorado en el último mes, mientras pensaba para sí mismo que no creyera que no tendría el ojo puesto ante los progresos de su hermano. Si acaso pensaba hacerse más fuerte que él mismo, ciertamente lo lamentaría y no se lo permitiría. Freezer no quería compartir la silla del mando con su hermano, a quien solo veía como un poderoso general y nada más. En ese momento, ambos demonios del frío fueron llamados al puente de sus súbditos. Una vez allí, Kuller dijo que no veía nada en el vacío que rodeaba la nave. Freezer entonces explicó que en esa región del espacio estaba la grieta que separaba el mundo de los vivos con el demoníaco. Blueberry aseguró que su tecnología no le permitiría cruzar por allí y enseguida le preguntó al Yadaratyana o Lien si podía teletransportar la nave. Sin emitir palabra, el pequeño se arrodilló en el suelo y colocando sus dedos en su frente realizó la teletransportación. La nave de Freezer desapareció en ese instante del mundo de los vivos y reapareció después en el mundo demoníaco. Y así los hermanos habían llegado a otra dimensión. Nada más llegar al mundo demoníaco, gracias a los poderes del Yadaratyano Linsur, la nave de Freezer fue embestida por una horda de demonios. Pero gracias a los rápidos reflejos de Kikono, la nave activó sus defensas. Y los engendros fueron detenidos con bastante facilidad. Debido a la información sustraída de Zuno, el demonio del frío sabía que Yanemba estaba prisionero en una fortaleza flotante. Nada más llegar a ella, Freezer notó que la misma se encontraba rodeada por un campo de energía. Sin embargo, una vez más gracias a la extraordinaria habilidad del silencioso, Linsur pudieron teletransportarse fácilmente dentro de la barrera y hacia el palacio. Aterrizando su nave, Freezer descendió junto con su hermano. Y las fuerzas especiales de Cooler a su lado. En la puerta del castillo se encontraron con un confiado guardián, un demonio bastante poderoso con un aro en la nariz. Viendo esto, Freezer le dijo a su hermano que era hora de que él y sus hombres demostraran sus habilidades. Así que las tropas de Cooler atacaron todas juntas al guardián. Este mismo cargó un puñetazo, pero este fue detenido con gran esfuerzo por Dory. Mientras que a continuación, Nace lo paralizó con su ataque eléctrico. Y finalmente, Sau se acabó por cortarle la cabeza con su espada. La coordinación y habilidades de las tropas hizo sentir muy orgulloso a Cooler, quien le echó en cara la efectividad de las mismas a Freezer. Ante esto, el hermano menor no pudo sino sonreír y pedir que continuaran avanzando. Una vez dentro del castillo, los demonios súbditos de Garlic Jr. observaban a los invasores perplejos. Entre ellos comentaron la posibilidad de dar aviso a su amo, pero luego decidieron que no era necesario molestarlo. Después de todo, esos no eran guardianes celestiales, por lo que ellos se las bastarían para derrotarlos fácilmente. Cuando Freezer y su tropa ingresaron al castillo, de inmediato reclamaron el Cocón de Yanemba. Ante lo cual, los demonios se burlaron, diciendo que eran unos ingenuos y creían que podían controlar a una bestia celestial y usarla como esbirro común. De inmediato, el emperador galáctico recordó a Broly y cómo éste se había vuelto contra él, propinándole una auténtica paliza. Sin embargo, comentó que esta vez sí que sabía cómo controlar a esas bestias, así que ordenó a sus hombres liquidar a esos demonios de una buena vez. Confiado en las 20.000 unidades que indicaba su scouter, Saus y los demás se lanzaron al ataque contra los tres lacayos demoníacos. El líder de las fuerzas de Cooler utilizó una espada de ki creyendo que cortaría a esos tipos fácilmente. Pero grande fue su sorpresa cuando su ataque fue atrapado. Golpe tras golpe, los tres miembros del escuadrón especial fueron dejados fuera de combate por los demonios, y Cooler tuvo que intervenir para salvar la vida de Saus. Los esbirros de Garlic podían ocultar su ki y cada uno tenía un nivel casi tan alto como el de Freezer de Namekusei, con lo cual un furioso Cooler decidió hacer una muestra del progreso que había tenido durante el último mes entrenando con su hermano. Cooler comenzó entonces a cargar con todo su poder ante la atónita mirada de Saus, el cual veía aterrorizado cómo el scooter marcaba más de 600 billones de unidades. Los demonios sintieron de inmediato el inmenso ki y liberaron todo su poder también. Sus formas cambiaron y las musculaturas aumentaron también. Saus no daba crédito al increíble poder de esos tipos. Entre los tres se lanzaron contra el hermano mayor de Freezer, generando un terrible tornado con una asombrosa velocidad. Todos se arremetieron increíblemente, pero Cooler consiguió esquivar la primera patada, y luego de tener un golpe de revés con muy poco esfuerzo. Llegado el turno del contraataque, el terrible demonio del frío conectó una potente patada en la cara de uno de los lacayos de Garlic, para después aparecer a espaldas de otro y atravesarlo limpiamente con su brazo. El último intentó atacarlo con un puñetazo de frente, pero Cooler consiguió atraparlo con su brazo libre. Aunque ahora las dos extremidades del hermano de Freezer estaban presas por sus rivales, así que el tercero intentó atacar también y terminar de esto de una vez por todas, atacando directamente sobre su cabeza con unas uñas largas como cuchillas. Pero sin inyectarse, el terrible hijo de Kot lanzó dos rayos desde sus ojos, perforando el pecho de su rival, y haciendo que cayera malherido al suelo. Luego de esto lanzó un rayo desde el dedo índice, haciendo un agujero en la yugular del segundo demonio, para finalmente terminar por partir al de en medio con su brazo derecho. Quien había recibido los rayos oculares se lamentó en el suelo por la derrota de sus dos amigos, y logró incorporarse con mucho esfuerzo, asegurándole a Cooler que aquello no había terminado. Cargando todo su poder hizo que los restos de sus compañeros volaran hacia él, y se fusionaron en un único cuerpo. Cuando el proceso de absorción terminó, el nuevo demonio tenía las caras de los asimilados en su pecho, mientras que su poder se había elevado muchísimo. Cooler quiso probar las fuerzas de su rival y se posicionó rápidamente a su espalda, lanzando un ataque de ki. Sin embargo, un brazo salió de la nada desde su dorso y detuvo el ataque, para luego atrapar al hermano de Freezer y arrastrarlo por el suelo. Nuevos brazos salieron entonces del cuerpo de esta fusión, y fueron directamente a lanzar una tormenta de golpes contra el hijo mayor de Colt. Para cuando hubo terminado la golpiza, Cooler se encontraba gravemente lastimado y atrapado por las múltiples extremidades de su oponente. El demonio fusionado entonces intentó acabar con un ataque directo en su cara, generando una terrible explosión en el lugar. Pero Cooler llegó a transformarse en su quinta forma de último momento, curando todas sus heridas y resistiendo el ki del demonio. Con extrema facilidad, el hermano de Freezer cortó limpiamente todos los brazos que su rival estaba sacando, para luego moverse a hipervelocidad y posicionarse frente del mismo, hundiendo su puño en el estómago y haciendo brotar toda la esencia de su boca. Sorprendido por la inmensa potencia de su rival, el monstruo fusionado intentó lanzar un ataque de ki cargado directamente, desde las bocas, caras y bíceps. Pero Cooler hizo lo propio con sus dos brazos, haciendo que los rostros engulleran su propio ki, y generando que el esbirro fusionado explotara desde el interior. Una vez derrotado al guardián de Yanemba, los hermanos debatieron sobre qué hacer con la bestia ahora, y cómo despertarla sin riesgos. Freezer esperaba torturar a uno de aquellos para obtener información al respecto, pero Cooler los había eliminado a todos. Con lo cual ambos decidieron que lo mejor sería salir del mundo demoniaco y volver en búsqueda de Zuno, para interrogarlos sobre cómo proceder ahora que se habían hecho con el temible Yanemba. Durante todo el camino de vuelta, los hermanos aprovecharon para volver a entrenar. Los poderes de Cooler seguían creciendo a pasos agigantados, e incluso el propio Freezer comenzó a sentir las mejoras de su hermano. Por fin ambos fueron avisados en el planeta de Zuno que se encontraba próximo, y entonces se prepararon para interrogar al sabio con sonrisas sádicas y malignas. Ya en el planeta, los tiranos aterrizaron su nave y comenzaron a caminar entre sus soldados, como unos auténticos conquistadores. Pero en ese instante se percataron de un quien muy poderoso en el lugar, y Freezer mencionó que algo muy extraño estaba ocurriendo. Así que juntos despegaron a toda velocidad al palacio de Zuno, solo para encontrar un reguero de esencia y cuerpos por doquier. Al ingresar en la sala del sabio se encontraron con una terrible escena, un león, el cual tenía a Zuno en su boca. Una asombría figura se encontraba en las espaldas de la terrible bestia. El sujeto se percató de inmediato de la presencia de los dos hermanos, y Freezer se abrazó a sí mismo mencionando que la mera presencia de ese tipo lo hacía sentir pesado. Cooler preguntó a su hermano menor si creía que entre los dos podrían con ese sujeto, pero Freezer sin dejar de sujetarse a sí mismo le dijo que no lo sabía. Justo en ese instante el extraño se agarró la cara de forma bastante afeminada, y le dijo que no tenían que preocuparse por él, pues no iba a hacerles daño, ya que lo único que quería era llevarse al gordito sabio. Despidiéndose de los hermanos les dijo adiós y les guiñó el ojo de forma picarona, a la vez que les lanzaba un besito. Luego de esto sacó una carta y la arrojó al suelo, marcando unas extrañas runas en el mismo piso, para finalmente lanzarse dentro de estas mismas y desaparecer junto con su presa, ante la sorprendida mirada de los dos hermanos. En otra parte del universo, alguien se hallaba quebrando las super esferas del dragón, para después destruirlas en una inmensa explosión. Se trataba de una especie de máquina sufruyana, llamada Tyra. Mientras tanto, un grupo de extraños encapuchados les felicitaba, asegurando que con eso el poder de Salama ya no tendría influencia en los universos. Mientras las esferas explotaban, un grupo de encapuchados se mostraba más en detalle. Además de la chica, podían observarse dos tipos más con ojos de extrañas pupilas verticales, y uno que parecía ser el asistente de Anzen, el cual fuera eliminado al momento de que esas extrañas criaturas se liberaron. Con las super esferas del dragón destruidas, la acción se dirigió directamente al planeta cereal. Donde vemos que Granola discutía con Monaito al momento de que unos extraños rayos embestieron la esfera del dragón de Torombo, y esta se transformó en piedra ante la atónita mirada del cerealiano. Granola miró la pequeña roca confundido mientras la sostenía entre sus dedos. En el planeta Namek, el gran patriarca Mori se precataba en simultáneo de la terrible explosión de las super esferas del dragón. Mientras otro Namekiano corría para avisarle que todas las esferas se habían convertido en piedra, y en la tierra de Endé tampoco podía sentir las esferas de ese planeta, con lo cual había decidido comunicarse de forma urgente con Picoro. El super Namekiano fusionado comentaba entonces que algo terrible estaba por ocurrir. De vuelta con las extrañas figuras que acababan de eliminar las super esferas, el gran león apareció con Zuno en sus fauces y su extraño jinete. Los demás lo recibieron con una sonrisa, pero el particular sujeto se lamentó de forma graciosa por haber llegado tarde. Después de todo, él también quería ver las esferas ser destruidas. Los demás entonces los felicitaron por la captura del gran sabio Zuno. Mientras que Tyra sonreía, diciendo que sin los poderes y sabiduría de Sarama, no podrían combatirlos. Quien parecía ser el líder sin embargo se mostró más cauto mencionando que hoy habían obtenido una importante victoria, pero no deberían subestimar a sus oponentes, luego de lo cual mencionó que lo mejor era irse allí de inmediato, antes de que llegaran a buscarlos. Unas horas se habían transcurrido desde el secuestro de Zuno y la destrucción de las super esferas. En alguna parte de la creación, tres figuras se encontraban reunidas. El tercero acababa de llegar, pero ya contaba las novedades de todo lo ocurrido a los otros dos, los cuales se encontraban sentados en una gran mesa con muchas sillas vacías. Al parecer, el grupo encargado de estos ataques se llamaba a sí mismo Magos Celestiales, y eran ellos quienes habían escapado recientemente eliminando el guardián llamado Anzen. Pero en lugar de quedarse en su universo, habían ido al universo 7 a destruir las super esferas y secuestrar a Zuno. Tras confirmar todo lo ocurrido, uno de los tipos con el cabello parado le dijo al nuevo con tono recriminatorio, te lo dije. Ante lo cual, el recién llegado argumentó diciendo que él había hecho todo lo posible, pero mientras la situación no escalara hasta la realidad de Zeno, él no tomaría medidas mayores. Sus ojos eran grandes y brillantes, mientras que sus labios gruesos esbozaban una mueca burlona. Al comentar que la situación había escalado muy rápidamente, ahora la mayoría de la información de los dominios de Zeno-sama había sido capturada por un sujeto llamado Braille, el gran maestro de invocaciones, al tiempo que la mayor fuente de magia de la creación había sido destruida. Estas claro eran las super esferas del dragón. La sombra del pelo parado volvió a hablar entonces, reprochando al otro que si sabía quién se había llevado a Zuno, entonces significaba que lo había visto, con lo cual podría haberlo detenido sin dudarlo. Pero labios gruesos y ojos brillantes le replicó que su sangre Saiyajin hablaba por encima de su cerebro. Si él hubiera batallado contra un mago celestial en aquel momento, todo el universo 7 podría haber sido destruido. Y eso era algo que no podía permitirse sin el permiso de las deidades de dicho universo. O sea, Bill Sishin, pues esto escapaba a su jurisdicción. El tipo que era un Saiyajin replicó entonces que por esa falta de acción ahora habían perdido a Zuno. En su lugar, él se hubiese saltado las reglas y se hubiera enfrentado a ese tal Braille. Por fin, el tercer sujeto rompió su silencio para decirle al de los labios gruesos que había hecho bien en no batallar con el mago celestial. El tercero tenía varios aretes y una silueta bastante humana. Reprochó al que era un Saiyajin por su incompetencia, pero después de todo, ellos eran los guardianes celestiales y no podían romper las reglas de la creación. Además, todo empezaba a complicarse. El calvo de los labios gruesos continuó informando de todo lo demás. Él mismo había ido hasta el mundo demoníaco del universo 7 a investigar qué estaba ocurriendo. Y allí se había encontrado una masacre perpetrada por Cooler y Freezer. Descubriendo que el capullo de Yanemba había sido robado por estos. Creyendo que eso había sido obra de los magos celestiales, él mismo había ido a ver a Zuno para pedirle información. Y entonces se había encontrado con Braille secuestrando al sabio. Pero también había visto alugar los dos demonios del frío responsables del robo de capullo de Yanemba. Al escuchar esto, el tipo que era un Saiyajin le preguntó impaciente que por qué al menos no habría liquidado a Freezer y Cooler, recuperando el capullo allí mismo. Pero el calvo de los ojos brillantes le respondió que ya conocía la regla. Los mortales, buenos o malos, eran ciudadanos de los universos y ellos los guardianes celestiales. Como mediadores entre universos, no podían meterse en los asuntos específicos de cada universo sin permiso. Pues esto sería una ofensa. Furioso por volver a escuchar este asunto de las reglas, el que era un Saiyajin acabó por perder la paciencia. Y comentó impaciente que era absurdo que siguiera las reglas de esa manera cuando toda la creación peligraba. A lo cual el otro replicó que por saber seguir las reglas, él ocupaba el cargo de nuevo maestro desde la reciente muerte de Anzen. Pero el Saiyajin le retrucó que desde que hacía eso, solamente había tenido fracasos. Furioso por esta confrontación, el Saiyajin decidió aumentar su ki, revelando su verdadera apariencia. Teniendo una barba y bigote, pudo acceder al estado Super Saiyajin Dios en solo un segundo, con el aura típica del Super Saiyajin azul. Al ver el desborde de energía de este guerrero, el tercer integrante elevó una vez más su energía, revelando una apariencia serena, también con bigote y barba y unos ojos claros. En sus orejas lucía numerosos aretes en un tono calmo, pero amenazante sorprendió al Saiyajin, diciéndole que no le parecía correcto que elevara su ki de esa manera en presencia del nuevo gran maestro. Tras mirarse fijamente unos segundos y sostener su mirada midiendo fuerzas, ambos bajaron su ki, volviendo al Saiyajin base cada uno. Con los ánimos calmados, el del bigote y arete le dijo al maestro que la situación había escalado mucho más allá de lo que ellos pensaban, y que entonces las autoridades de los universos debían ser alertadas sobre lo que estaba ocurriendo. El líder del grupo puso pie de inmediato, diciendo que estaba de acuerdo con todo, pues lo que acababa de ocurrir no era otra cosa que una declaración de guerra. Mientras decía esto, el mismo revelaba su verdadero rostro, mostrando que se trataba de nada más y nada menos que un sujeto de la especie de Paikuhan, y con el mismo diseño que este. En simultáneo, en todo el universo 7, las cosas estaban en calma. Esto desde la partida de Goku, Bills pescaba de forma apacible. Al tiempo que el pezoráculo dormía, Whis velaba por su señor. Como un comentario al pasar, el ángel dijo que Vegeta ya había estado ausente por dos semanas, ante lo cual el dios destructor actuó de manera distraída, comentando que ni siquiera se había dado cuenta de ello. El ángel mencionó entonces que el aura de oxígeno que había dado ya debería haberse agotado, y que si no había vuelto para esos momentos seguramente fuera porque se encontraba agonizando o ya muerto. El gato simplemente se encogió de hombros con un gesto apático. ¿A quién le importaba ese idiota? Después de que Goku había recibido los poderes de la destrucción, Vegeta se había puesto celoso, y le había pedido entrenamiento a Bills para aumentar aún más sus poderes. Así que por eso lo había mandado a aquel lugar. Si moría, pues era su propia culpa. Esto hizo que el ángel guardara silencio y pensó en lo que estaba ocurriendo. Vegeta había partido hacía dos semanas a una dimensión de la antivida. Un ambiente tan extremo y hasta para los propios dioses de la destrucción que lo evitaban. El lugar más hostil de todo el universo, y el príncipe había decidido ir allí para entrenar sus poderes y sobrepasar todos sus límites. Whis comentó entonces de una forma casual que quizá el señor Bills estaba celoso porque Vegeta estaba resistiendo allí mucho más tiempo que el propio gato cuando éste había ido por primera vez. Esto hizo que el dios destructor acabara de perder los estribos y empezara a retar a su ángel diciéndole que eso había sido así a un millón de años. Pero justo en ese momento el pez oráculo empezó a gritar en sueños que se aproximaba la muerte. Mucha, mucha muerte, repetí en sueños. Hey, ves la estrellita de Super Mario. Bills se acercó intrigado a su pez y entonces grandes ráfagas de viento, rayos y tornados llenaron el cielo. El Hakai Shin gritó que esa destrucción acabaría por liquidar su planeta. Entonces Whis concurró una esfera protectora con su bastón. Rodeando el surgiente de energía, la explosión fue totalmente contenida por los poderes del ángel. Y la estela no destruyó el planeta de Bills. Cuando el polvo y las nubes se disiparon en medio del aire apareció Vegeta, malherido y exhausto pero vivo. Tras flotar unos breves segundos el príncipe acabó por caer inconsciente a los pies de Bills y Whis. El gato preguntó confundido si eso significaba que el tipo había destruido toda la dimensión de antivida. Ante lo cual el ángel respondió que ese parecía ser exactamente el caso. El destructor miró admirado a su discípulo y comentó entonces que ese tipo no tenía límites. Tras un breve silencio Whis mencionó que él se encargaría de curar a Vegeta y que lo mejor era que Bill se diera prisa o llegaría tarde. El gato abrió grandes los ojos y entonces exclamó. ¡Oh no! ¡La reunión de los dioses me había olvidado! El universo 6 mientras tanto Bados y Goku continuaban su entrenamiento. La ángel le arrojaba fragmentos inmensos de Kachin al dios destructor mientras Goku practicaba una y otra vez el Hakai. Esto con el material más duro de todos los universos. Esto al tiempo que evitaba ser golpeado, teniendo que usar la energía de la destrucción para ser reducidos a nada. Finalmente y con mucho esfuerzo, el grito de Hakai y el Saiyajin acabó con el último cubo, haciendo que desapareciera hasta el último átomo. Al final del ejercicio, el dios alzó su pulgar hacia Bados, sonriendo encantado por sus propios progresos. Mientras Goku se recuperaba, Bados comentaba impresionada que el nuevo dios había dominado los tres tipos de Hakai. Esto con la energía de la destrucción, Goku podía usar el Hakai para liberar energía en forma explosiva, pero también podía reducir las cosas a partículas de polvo y desaparecieran poco después. O directamente hacer desaparecer la materia en un instante. Y el Saiyajin ya había conseguido dominar las tres formas en poco más de dos meses. La maestra estaba admirada, pues el propio Champa le había llevado más de un año lograr ese control. Bados le recordaba a Goku que el Hakai era una expresión de su propia energía. Así como el Kamehameha era fruto de su propio kill, la técnica del Hakai surgía como la energía de la destrucción, aunque con ki normal y divino que él mismo podía emular. El Hakai anteriormente en su pelea contra Blackomoro y otros mortales como Toppo o Vegeta que habían conseguido hacer lo mismo, esa copia del Hakai era apenas una pálida sombra del auténtico Hakai, el cual controlaba ahora. Pues esa técnica no podía estar completa a menos que surgiera de la energía del propio dios destructor siendo todo un Hakai Shin. Por eso a pesar de los inmensos ki que pudieran desarrollar los mortales, nunca iban a tener los poderes de un auténtico dios destructor, si es que esta energía no recorría todas las venas de su cuerpo. El Saiyajin dijo que ya había entendido esto, pero que aún no alcanzaba a comprender por qué la energía de la destrucción se sentía tan distinta al ki normal o incluso su ki divino. Y en ese instante Bados le hizo una gran revelación. Esto es porque la energía de la destrucción no era solamente ki, sino que también se trataba de energía viva, con conciencia y vida propia. La energía era pasada de un mortal a otro cuando se convertían en destructores. Los senos le habían quitado a Champa esta energía en el ritual, y los ángeles le habían colocado dentro del cuerpo a Goku esta energía en el ritual de iniciación. Es decir, que desde ese momento un nuevo ente se había formado dentro del cuerpo del Saiyajin, un ser que vivía en su interior. Ante tamaña revelación, Goku gritó asombrado, preguntando si eso significaba que ahora tenía entonces un fantasma viviendo en el interior. Pero Bados dijo que la descripción más adecuada sería un demonio, pues esa entidad era energía pura de la destrucción y aniquilación. Y lo peor es que aún estaba en el interior de todo dios destructor. Esa entidad lanzaba una batalla por controlar y dominar el cuerpo que poseía. Ya entiendo, dijo Goku entonces. Por eso en mi combate contra el Rick Krista perdí el control y esa entidad tomó posesión de mi cuerpo. Bados le respondió que así era. Su ki batallaba continuamente con el ente de la destrucción que animaba en su cuerpo, y al haber utilizado más ki del que podía emplear en su combate contra el monarca, había descuidado inconscientemente la energía destructora. Y así el ente había tomado control de su cuerpo por breves instantes, hasta que ella intervino. Por esta batalla interna de su propio ki, la energía de la destrucción, cuando la batalla contra el Rick Krista terminó, Goku había podido usar su poder muy por debajo del que había utilizado contra Jiren en el torneo del poder. Sin embargo, con el control que tenía hoy sus poderes divinos ya habían superado por mucho sus poderes mortales. Bados no tenía dudas de que si ahora volviera a enfrentarse contra Krista, Goku sería el ganador. De hecho, dijo positiva el ángel, creía que él era el quinto dios destructor en orden de fuerza, y eso que apenas llevaba un poco más de dos meses en el cargo. Algo verdaderamente sorprendente. Goku rió encantado y le respondió a su asistente que quería ser incluso más poderoso y probar sus límites hasta gobernar esa energía destructora por completo. Ante lo cual, Bados sonrió de una manera pícara, mencionando que realmente era muy diferente a Champa. O no, van a canonizar Bados por Goku, auxilio. Pero ahora mismo estaba llegando tarde a su reunión con los otros dioses de la destrucción de los universos. Al escuchar el recordar de su reunión, Goku comenzó a protestar. Realmente no tenía ganas de ponerse el tonto traje de Hakai Shin, con ese ridículo collar, además de que no sabía por qué tenía que juntarse con los demás. Bados le respondió que entonces los dioses se reunían frecuentemente para tratar asuntos importantes entre los universos. Aunque en realidad, como estaban solos y sin los ángeles, lo más común era que los dioses destructores se juntaran a jugar juegos tontos y perder el tiempo lejos de sus deberes. Viendo que la reunión parecía algo totalmente informal, el Saiyajin comenzó a alegrarse, quizá pudiera pelear contra alguno de los demás dioses. Eso se oía realmente bien. En ese momento, Bados recibió una llamada del sumo sacerdote. Al ver esto, el ángel del universo 6 se dijo a sí misma que dejaría a Goku en la reunión con los demás mientras ella misma iba a atender a su padre. Entre los universos conocidos existen planetas muy resistentes que actúan como bases neutrales donde los dioses destructores pueden reunirse. Son lugares mucho más durables y resistentes que los planetas normales, e incluso que los propios planetas de los dioses de la destrucción. Allí se encontraban reunidas las deidades, jugando y perdiendo el tiempo con infantiles disputas de demostración de poder. Likur y Yere se empuñaban sus arcos, convirtiendo por quien era mejor para la arquería. Mientras tanto, en el otro extremo, Sidra se movía a gran velocidad. Había decidido ser un blanco viviente para que los otros dos jugaran a dispararle, con la excusa de poder demostrar su velocidad. En aquellos momentos, una seata de energía atravesó los árboles del bosque, y fue de inmediato sentida por el dios parecido a un enano de Tolkien. Este se movió de un lado esquivando la terrible flecha, dándose cuenta por el que se trataba de un disparo de Likur. Pero un segundo después, una segunda saeta penetró entre la espesura, esta vez sin romper ningún tronco incrustándose en el segundo escudo de Sidra, el cual miró sorprendido la saeta disparada por Yeres. Sorprendido de la puntería de esta, que fuese tan buena, ya que ni siquiera él la sintió llegar, pero además fue tan poderosa que incluso penetró su escudo de energía, el más poderoso de entre los dioses. Lejos de allí, Ramush y Mullen se enfrentaban en una prueba de músculos empujándose el uno contra el otro, para divertirse probando quién era el más fuerte. Mientras tanto, el horripilante Arak y el monstruo de la laguna, Jin, disfrutaban de una pasible vino. Al tiempo que Iwin les comentaba amablemente que no se había cortado un pelo en casi un millón de años. En otra parte cerca de allí, Bills y Quitala jugaban a las vencidas, insultándose los gritos mientras Bermoth los veía y se burlaba del gato, diciéndole que apostaba por el ratón y generando el enojo del destructor del universo 7. En ese instante, todos los dioses se percataron al mismo tiempo de una nueva presencia en aquel lugar. Goku acababa de llegar a la reunión con todos los demás. La llegada del nuevo hizo que allí pusieran caras serias y llenas de fastidio mientras lo miraban en el aire acusador. El seajin se dijo a sí mismo que parecía que todavía no les caía bien a esos tipos, así que corriendo como un colegial fue llamar a su amigo Bills, el único que allí conocía y le tenía confianza. Pero esto hizo que el gato se sintiera avergonzado frente a todos los demás dioses y retó de inmediato al seajin, reprendiéndolo por humillarlo en frente del resto. Mientras tanto los hakaishin lo rodeaban y comentaban lo embarazoso es que ahora este tipo fuera un dios destructor, como si no hubiera causado suficientes problemas anteriormente durante el torneo del poder. Ante estas acusaciones Goku se defendió diciendo que él ni siquiera había querido ser un dios destructor en primer lugar, pero... Ramush respondió muy suspicazmente que claro, ¿cómo no? Por eso no dejaba de lamerle las botas a Seno-sama desde que lo conocía. Viendo que el ambiente comenzaba a calmarse, el amable Wayne pidió un momento de paz, intercediendo y aconsejando dejar las disputas en el pasado. Después de todo, ahora él era un dios como ellos y ahora son compañeros. Ante estas palabras Jire se mostró de acuerdo, pues ella misma estaba feliz de tener a un hombre apuesto por fin entre las reuniones, las cuales siempre habían sido un show de fenómenos y monstruos para sus propios criterios estéticos. La palabra de la diosa hicieron que Sidra se enfureciera, el cual cargó su energía destructora de inmediato, proponiendo a todos los demás que era el momento de darle una calurosa bienvenida al nuevo destructor. Quitela entonces hizo lo propio mientras se tronaba sus dedos y miraba con una sonrisa maligna a Goku. Bills entonces intercedió entre Goku y los demás, elevando su propia energía a la vez, diciendo que no le importaba para nada el tonto de Goku, pero que no permitiría que la cobardía de todos atacaran contra uno, simplemente para hacerle bullying a Goku. Goku por su parte sonrió, pues aquello era lo que estaba necesitando. Tanto entrenamiento sin una verdadera batalla lo tenía aburrido, así que cargó él también su energía destructora y retó a los demás a que fueran contra él de una sola vez. Esto fue todo cuanto Quitela necesitó para arrojarse contra el novato, gritándole que no fuera tan arrogante, pero entonces un gran resplandor bajó desde el cielo, cayendo en el bosque del planeta donde estaban reunidos los dioses. Nada más sentir la energía del recién llegado, Bill se sorprendió por el inmenso poder que éste desprendía. Una vez el polvo se hubo asentado, en el lleno apareció una figura conocida. Se trataba del gran maestro de los guardianes celestiales, el cual pidió de inmediato una reunión con los destructores allí presentes. Cuando todos se hubieron reunido frente a él, el guardián reparó de inmediato en Goku, el nuevo dios destructor. Sonriendo el recién llegado, le comentó al novato que le había reconocido por el gran espectáculo que dio durante el torneo del poder. Cuando supo que se había convertido en un dios destructor, de inmediato supo que debía pasar a presentarse y conocerlo en persona, pero la verdad es que no había tenido tiempo debido a que Goku había ascendido al cargo hacía muy poco. El gran maestro entonces se propuso explicarse en primer lugar las bases y orígenes de la creación, algo que el dios destructor del universo 6 aún no había tenido tiempo de aprender. Y es que hacía mucho tiempo la creación no era como la conocían, le relató el maestro al dios novato. Era un gran vacío donde solo había una masa de energía uniforme. De esta masa de energía habían surgido deidades supremas con la capacidad de crear y destruir según sus caprichos. Eran 7, y Senosama era uno de ellos. Ante esta información Goku actuó muy sorprendido, pensando en si acaso había seres tan poderosos como Seno en otras partes. ¿No se suponía que él era el dios del todo? El guardián le dijo entonces que así era. Seno era el ente absoluto del reino y los 12 universos conocidos que estaban dentro de este. Pero esto solo valía para los dominios del dios del todo, pues fuera de este reino y los 12 universos había ser reinos dominados más. Cada uno con sus propios dioses del todo, las deidades supremas que eran tan poderosas como Senos en sus propios dominios. Estas deidades gobernaron por eones sus propios dominios, construyendo sus realidades. Así como Seno creó los universos conocidos, primero 18 y luego 6 fueron destruidos, para quedar con un total de 12. Y lo mismo hicieron los demás con sus propios reinos, dando origen a tantos universos conocidos por ellos. Pero entonces una de aquellas 7 deidades supremas había querido gobernar más que su propio dominio, y por eso había lanzado una invasión a los dominios de Seno. Ese sujeto se llamaba Zaharat, y era el dios del todo de su propio reino. Goku comentó entonces que seguramente Zeni no había tenido problema en borrarlo de la existencia de aquel sujeto, ante lo cual el guardián lanzó una gran revelación. Seno tenía poder absoluto sobre cualquier cosa existente en la realidad y reino que él mismo había moldeado y creado, pero no tenía poderes sobre otras deidades supremas, ni tampoco sobre las creaciones de estas. Peor aún, Seno no era un combatiente, y en aquellos momentos era el más débil de entre todos los dioses del todo. Por lo contrario, el otro dios Zaharat tenía grandes dotes de combate, y había decidido invadir el reino de Seno, pues él era el más vulnerable. Pero al final, los demás deidades supremas de los dominios habían intercedido para defender al pequeño Zeno, y así evitar que el equilibrio entre los reinos de los dioses del todo se viera afectado. Así Zaharat fue derrotado y su poder se dividió en cinco partes, las cuales se distribuyeron en los dominios de Seno. Entre todos sus universos y estas cinco partes dieron origen a las llamadas bestias primordiales, cada uno de ellos con una quinta parte del poder de Zaharat, y cada una de ellas con un poder incluso superior al de los dioses de la destrucción, y tan poderosos como los propios poderes de los guardianes celestiales. De una de aquellas bestias primordiales del hechicero Bividi, el padre de Bavidi había logrado invocar un fragmento de energía como el terrible Majin Bu. Ante toda esta nueva información, Goku comentaba extasiado y murmuraba con los demás dioses, preguntando si es que ellos sabían que había seres más poderosos que ellos mismos dando vueltas por allí. Ante lo cual, Bills con vergüenza le respondió que sí, y que por favor estuviera quieto y terminara de escuchar. El guardián siguió entonces con su narración y contó que luego de que Zaharat fuera derrotado y atrapado en la realidad de Seno, el dominio del dios caído había entrado en una anarquía y caos por las disputas de las deidades de su reino. Y un tiempo después, algunas de esas deidades llamados Magos Celestiales habían invadido la realidad de Seno nuevamente, con el objetivo de reunir a las cinco bestias primordiales y liberar a Zaharat-sama, su propio dios del todo. Pero para ese momento Zeno y el supremo sacerdote ya habían fortificado el reino de los 18 universos, con lo cual ya existían dioses destructores que protegerían así al dios del todo Zeno-sama, y luchando contra los magos celestiales, encerrándolos. Luego de ese relato, el dios Jin le comentó al guardián que no fuera tan humilde, pues según la leyenda, fue el propio guardián Paikuhan, el principal responsable de sellar a los magos invasores. Y aquí vemos que el maestro en efecto es Paikuhan, Hakai el autor de esta historia tomó el personaje no canónico para darle toda una nueva narrativa y trasfondo, algo similar a lo que pasó con el Broly de los 90 en la nueva película, reescrito. Sin querer alargar más del todo el relato, Bermud le preguntó entonces al recién llegado el verdadero motivo por el cual habían llegado allí, además de aquella clase de historia. Ante lo cual Paikuhan le respondió que los magos celestiales habían escapado de su prisión. Esto generó una gran sorpresa y pánico de inmediato entre los destructores, los cuales nunca se imaginaron un escenario tan preocupante. El propio Arak comentó que cómo era posible, si los magos celestiales eran vigilados por los propios guardianes. Ante esto, Paikuhan no pudo sino bajar la vista, diciendo que todo había sido una falla propia de ellos, y ese es el motivo del por qué el maestro anterior Anzen había sido eliminado. Bislin crepó entonces que toda la situación apestaba a traición, ante lo cual el guardián se mostró de acuerdo, diciendo que en efecto, había habido una traición desde el seno de la organización de los guardianes, y que por eso ellos mismos no eran de confiar en esos momentos, por eso les estaba encargando la seguridad de los 12 universos a los 12 dioses. Además de esto, los magos celestiales habían secuestrado a Zuno del universo 7, y destruido las superesferas del dragón, dejando al universo 6 y 7 sin sus propias esferas en el proceso. Con Zuno raptado sin lugar a dudas, los magos celestiales lo usarían para revelar la ubicación de las bestias celestiales, y así reunir a intentar liberar nuevamente a Sarat-sama. Esta era una clara declaración de guerra desde otro reino de los dominios de Seno. Ante todo lo narrado, Kitela se enfureció mucho con Bills, imprecándole que cómo puede dejar que todo eso ocurra bajo sus propias narices. Pero el gato morado argumentó que era imposible que él lo supiera, pues un universo es enorme, y él no podía controlarlo todo en todo momento. Ante la disputa tan infantil de estos dos, Paikuhan volvió a tomar la palabra, y lo reprendió diciéndole que no había tiempo para pelear entre ellos. El sumo sacerdote se hallaba en esos momentos reuniéndose con los ángeles y poniéndolos al día sobre lo ocurrido. Así de pronto tendría aún un plan de acción. De momento, él había decidido venir a poner al corriente a los destructores, pues debían prepararse para la guerra, que sin lugar a dudas se avecinaba. Ellos mismos tendrían que defender a las bestias de sus universos. Dos de ellas se encontraban en el universo 7. Estas eran Majinbu y Janemba, el cual estaba en posesión de Freezer y su hermano Cooler. Además de esos dos, había otro en el universo 11, una más en el universo 8 y la quinta en el universo 6, en el cual se encontraba Goku. Por este motivo, esos dioses debían volver de inmediato a sus dominios y asegurar los Gokones que contenían a las bestias. Y debido a que había dos en el universo de Bills, Paikuhan acompañaría al gato del universo 7 y ayudaría al destructor. Yeres preguntó entonces qué harían los dioses que gobernaban universos donde no había ninguna bestia primordial. Ante lo cual, el guardián respondió sencillamente que regresaran a cuidar sus dominios y se prepararan a entrar en acción en cualquier momento. Luego de esto, todos los dioses se elevaron y comenzaron a regresar a sus universos, mientras que Goku los miraba entusiasmado, preparándose para ir a su propio universo y esperando poder enfrentar al Mago Celestial que fuera por la bestia que debía custodiar. Parecía que al final de cuentas, aquel trabajo sería bastante divertido después de todo. En una dimensión olvidada en el multiverso, los Magos Celestiales discutían de forma acalorada. La criatura sufruyina llamada Taira arrepentía severamente a Brian, culpándolo de que el gran Zuno aún no hubiese despertado. El maestro de las invocaciones colocó entonces su mano en el pecho solemnemente, asegurándole a su compañera que él no había hecho nada. Pero tenemos un pequeño flashback de cuando Zuno fue raptado, y aquí se puede observar que claramente, como el león mascota de Brian, trató de forma muy descuidada al sabio, arrojándolo contra una pared y haciendo que éste se golpeara fuertemente la cabeza, motivo por el cual se encontraba inconsciente. Así que recordando aquello, el maestro de las invocaciones simplemente se disculpó por su mascota, culpando a Zuno de ser demasiado débil. En ese momento, un tercer miembro entró al salón, cubierto por una sombra, la cual se podía observar con unos cabellos de punta. El recién llegado les dijo a los presentes que Zuno acababa de despertar, por lo cual les ordenó ir a sacarle toda la información que necesitaban sobre cómo encontrar los fragmentos de su dios del todo, Zaharath. En la prisión del sabio Zuno, Taira sonreía con una mirada amenazante, inquiriéndole al sabio que si sabía lo que quería preguntarle. El sabio miró de costado mostrando poco interés y respondió entonces que sí lo sabía. Ellos querían saber la localización de las cinco bestias primordiales. Sonriendo de manera sádica, la sufruyín blandió una espada de química y le ordenó a Zuno que largara de inmediato toda la información. Ante esto, al principio el místico que todo lo sabía se sintió aterrado, pero enseguida cerró sus ojos y respondió que no. Esto hizo que Taira se enfureciera de sobremanera, y la misma amenazó con eliminarlo allí mismo, si es que este no le respondía. Pero entonces el sabio explicó que hacía poco su cobardía había llevado a darle información a Freezer a cambio de salvar su vida. Sintiéndose avergonzado y sucio por haber sucumbido ante las amenazas de aquel tirano. Se había prometido a sí mismo entrenar su mente para nunca más dejarse dominar así por el miedo. Así que ahora solo responderá preguntas a cambio de besos. Esto de personas lindas preferentemente. Tras escuchar esto, la sufruyín comenzó a gritar indignada blandiendo a su espada de forma amenazante. Pero fue rápidamente empujada y hecha a un lado por Brian, quien vino de forma muy coqueta a decir que a él le fascinaban los gorditos cachetones. Así que estaba más que dispuesto a besarlo. Pero cuando el maestro de las invocaciones quiso poner sus labios en el sabio Zuno, este reaccionó con horror, diciendo que no quería ser besado por un tipo tan horripilante y con aquella cara de sapo. Y que por eso mismo no aceptaba besos de este sujeto tan espantoso. Esto hizo que Brian se sintiera profundamente indignado, respondiendo a su vez que no era su culpa que aquel cuerpo horrible fuera el único disponible. Con lo cual parecía que estos no eran sus verdaderos cuerpos de los magos celestiales. De vuelta con Zuno, Itaira llegó empujando fuertemente a Brian y diciendo que si era como quería jugar, estaría dispuesta a hacerlo. Luego de lo cual se quitó parte de su armadura y se puso en una pose muy sensual, asegurándole a todos que podía ser salvaje en más de una forma. Esto al tiempo que le guiñaba un ojo y se presionaba el pecho de una forma seductora, para finalmente estamparle un beso a Zuno en todo el cachete. Después de aquello, el sabio quedó con cara seria, y Itaira le preguntó que le había parecido el beso, de una diosa como ella. Ante lo cual el sabio cerró los ojos y respondió que por ese beso podía hacerle dos preguntas. Frente a esto, la sufrujina abrió grande los ojos y le preguntó que si acaso estaba bromeando. Pero Zuno respondió que no y que ahora solo le quedaba una pregunta. ¿Es acaso que eso contó como una pregunta? Gritó la diosa, ante lo cual el sabio contestó que sí, que ya había hecho sus dos interrogantes. Furiosa por aquella tomadura de pelo, Taira parecía que iba a tener un nuevo acceso de cólera. Pero enseguida un sujeto entró al calabozo y entonces los llamó a ambos novatos, diciéndole que él mismo les enseñaría cómo sacar información a un tipo como ese. A lo cual extendió su mano hacia Zuno, y este último se puso a temblar por el miedo. Pero al abrir los ojos el sabio se encontró a sí mismo rodeado de hermosas mujeres que lo besaban apasionadamente en toda su cabezota. Y este decía que le hicieran cien preguntas, no, mil preguntas. Por supuesto, todo era una ilusión. Y este mismo se encontraba todavía atado en aquella prisión. Mientras los demás veían asombrados como el grandote se le caía la baba. Mientras tanto el encapuchado sonreía y decía que nadie era mejor que él, o bueno, quizás ella. Ya que todavía no se revela si es un hombre o una mujer, o un helicóptero apache, lo que sea. De vuelta en el universo 7, Bills y Paikuhan surcaban juntos el cosmos. El gran maestro de los guardianes celestiales había ido a avisarle a los destructores que fueran a sus universos asegurar sus bestias primordiales, y estar atentos para la batalla que se avecinaba. Fastidiado por la presencia del otro, Bills le preguntó que por qué de los universos, ese guardián había ido allí. Ante lo cual, Paikuhan respondió que en el universo 7 merecía atención especial. Después de todo, varias de las superesferas del dragón estaban en él. El mismo sabio Zuno era oriundo de allí, y encima el lugar era habitado por dos bestias primordiales, Majin Buyanemba. Y por sobre todo, aquel era su universo de origen, donde él mismo había reinado. Ante esta revelación, Bills se mostró sorprendido, y Paikuhan le respondió con fastidio que él había sido el primer destructor del universo 7. ¿Es acaso que el gato no conoce la historia de su propio universo? ¿Acaso Wiss nunca lo había mencionado? Haciéndose el distraído, Bills miró de reojo mientras comentaba casualmente, ¿Ah sí? Ya me parecías un poco familiar. Pero el guardián no se mostró conforme, y volvió a reprochar al dios por su desconocimiento y actitud tan descuidada. Esto hizo que Bills se enfureciera de verdad y le gritara que el otro era solemne y ridículo como su maestro Taron. Ante lo cual, Paikuhan simplemente suspiró, diciendo que aquel ya le había dicho que Bills era un cabeza dura, al recordar a su mentor, el anterior destructor. Respondiendo que no era posible que él mismo hubiera hablado de él, pues Bills había nacido millones de años después de que Paikuhan muriera. Pero el guardián le explicó al destructor que tanto él como Taron habían sido eliminados por deidades corrompidas, y que por esto se habían convertido en guardianes. Su antiguo discípulo y luego maestro de Bills había sido un compañero como guardián celestial. Escuchar aquellas noticias puso muy feliz a Bills, quien preguntó cómo estaba entonces su maestro. Sin embargo, Paikuhan le respondió que aquel había muerto luego del primer ataque de los magos celestiales, como casi todos los demás guardianes. Al escuchar esto, la cara del gato se transformó y enseguida cerró los ojos, recordando a su mentor, el segundo dios destructor del universo 7. A su memoria regresaron los momentos en los cuales su propio planeta, Nekosei, fue invadido por un colosal demonio. Esto había ocurrido hacía millones de años. Él mismo y Champa se habían dirigido a pelear contra la terrible amenaza. Siendo él mismo un candidato a dios destructor, Bills había estado muy confiado en repeler al terrible demonio, intercambiando potentes golpes con aquella bestia. Pero al final había tenido que ser ayudado por su antiguo rival, Champa, para hacerle frente. Entre estos dos había conseguido hacer retroceder al monstruo, pero el Ki estaba en aumento a cada segundo. El gato Gordinflon se mostró muy confiado por tener que ayudar a su adversario de aquella forma. Incluso los más grandes guerreros Nekosei se habían ido a enfrentar a la amenaza planetaria. Esto pese a que Bills los había instado a escapar de allí, pues no eran suficientemente fuertes como para enfrentarlo. Pero los orgullosos guerreros Nekosei hicieron caso omiso de las advertencias de su hermano, y atacaron en conjunto al terrible demonio, solo para ser completamente arrasados por este en un inmenso ataque de energía. Viendo que aquel poder iba a atacar su planeta natal, Bills volvió a interponerse y consiguió sujetar la masiva bola de energía con sus manos, mientras que Champa era apresado por las garras de la criatura de pesadilla. Al final y con un supremo esfuerzo, Bills había utilizado el Hakai que estaba intentando perfeccionar con su maestro, para así poder destruir la energía demoniaca. Al hacerlo, el gato púrpura había salvado su planeta, pero en contrapartida ahora se encontraba exhausto y sin fuerzas. A unos metros de allí, su rival Champa fue lanzado por el terrible demonio. Este se había vuelto todavía más fuerte, cargando una nueva bola de energía para erradicar de una vez por todas y para siempre aquel lugar. Pero entonces, cuando Bills ya se había resignado, su maestro Taron apareció junto con Guiz y el Kaioshin Gaza para encargarse de aquella amenaza. Sorprendido de que su mentor, el dios destructor, se hallara allí, el joven Bills había preguntado que cómo era posible. Ante lo cual, Taron le respondió que el Kaiosama del sector le había visto al demonio atacando su planeta, con lo cual de inmediato había dado aviso a Gaza, el supremo Kaiosama, y este lo había teletransportado hasta allí. Así que el destructor se preparó para derrotar a aquel sujeto, comenzando con un brutal enfrentamiento con este. Expectante por la situación, Bills preguntó a Guiz de dónde había salido aquella criatura, pues jamás había pensado que un monstruo así pudiera existir. Pero el ángel respondió que ni siquiera él sabía de dónde provenía aquel ser. Pero debido a sus poderes y su tipo de ki seguramente viniera del mundo demoníaco. Luego de haber estudiado a su oponente e intercambiado potentes golpes, Taron acabó por hacerle un Hakai a la bestia, destruyéndola de inmediato. Sin embargo, el hecho de que hubiera aparecido específicamente en el planeta de Bills y frente a este era algo muy sospechoso. Especialmente porque el gato debía ser el próximo dios destructor de aquel universo. Para investigar el origen de aquel mal, Taron decidió ir al reino demoníaco, y para que Bills conociera aquella parte del universo 7 lo llevó con ellos. Así que utilizando el Kaikai, el supremo Kaiosama Gaza los llevó hasta aquel dominio. Bills miraba todo a su alrededor, pues él nunca había estado allí. Viendo una gran grieta en el cielo, Wills le explicó que la misma era una ruptura que conectaba el mundo demoníaco con el de los vivos. Pero, sin embargo, solo seres de gran poder como el mismo Taron podían atravesarlo sin hacerse pedazos. O Gaza, quien podía cruzar usando el Kaikai. Luego de esto, los visitantes habían ido al planeta de la oscuridad, el lugar donde habitaba Demigurgus, el Makayoshin rey de aquella dimensión en aquellos tiempos. Nada más llegar al sombrío planeta, el grupo se encontró con una masacre y una inmensa cantidad de cuerpos. Demonios aniquilados por entrenamiento de Demigurgus. No queriendo esperar más, Taron convocó al señor demoníaco a su presencia, y este apareció ante ellos manifestándose. De entre la sangre de los caídos, el rey demonio tenía un aspecto muy imponente, y de inmediato procedió a insultar a Bills llamándolo Krio. Pero el dios destructor lo detuvo en seco, pidiéndole respeto y recordándole que en el futuro Bills sería el nuevo destructor de ese universo. Demigurgus decidió cambiar de tema, y en cambio procedió a responderle a Taron sobre aquel demonio, diciéndole que en efecto era un demonio muy poderoso que había aparecido hace un tiempo en su dimensión. Y debido a que este se nutría con la energía de sus combates, aquel se hizo extremadamente poderoso. Lo había encerrado y alojado en una parte olvidada del mundo demoníaco, pues si lo enfrentaba corría riesgo de ser el mismo superado por aquella bestia, pero que luego de un tiempo había dejado de prestarle atención, así que el demonio seguramente había encontrado alguna forma de escapar y huir hacia el mundo de los vivos, y así desatar el terror. Luego de lo cual le dio las gracias a Taron por encargarse de eliminarlo. El destructor lo miró suspicaz, pero optó finalmente por creer aquella explicación, por el momento al menos. Luego de lo cual Gaza le dijo que habiéndose acostumbrado a la atmósfera de aquel lugar, creía que podría llevarlos a todos de vuelta al planeta de la destrucción de su universo. Antes de partir, Taron volteó a mirar por última vez al rey demonio, el cual le lanzó una sonrisa burlona. Luego de lo cual todos los recién llegados desaparecieron con el Kai Kai. Una vez que estos se hubieron marchado, Demir Gokus comenzó a reír de manera frenética, diciendo que la semilla de la destrucción de Taron ya había sido plantada. De regreso al universo 7 en el presente, Bills volaba junto con Paikuhan, mientras todos aquellos terribles acontecimientos de hacía millones de años golpeaban a su memoria. Luego de una breve reunión con los demás dioses, donde la mayoría le había hecho un bullying a Goku y Jerez lo había acosado, este regresó a su planeta de la destrucción en el universo 6. Intrigado por lo que Paikuhan había dicho sobre aquellos misteriosos magos celestiales, y pensando a su vez si es que acaso podrían enfrentarlos. Aunque lo más importante ahora era el hecho de poner en riesgo el capullo de la bestia primordial del universo 6. Para su desgracia, Vados aún seguía reunida con el sumo sacerdote, y los demás ángeles. Ellos también tendrían el rol en esta guerra que se avecinaba después de todo. Pero lo cierto es que aquello complicaba mucho a Goku, pues no tenía ni idea de dónde podría estar el capullo de aquella misteriosa bestia primordial. Así que como Vados no estaba, el Saiyajin decidió de inmediato consultar con su Kaioshin, la cual también acababa de ocupar su cargo de diosa. Luego de tener algunos problemas para encontrar el ki de su contraparte divina, el Saiyajin se concentró fuertemente, recordando la estructura del universo que le había explicado Vados. Así pudo encontrar el planeta supremo y teletransportarse hasta él. Justo en aquellos momentos, el asistente del Kaioshin Hugua se encontraba enfrentando al Iai. Ambos tenían un combate de esgrima, cuando de pronto Goku apareció en el medio y recibió dos espadazos, estos al mismo tiempo. Las hojas de las cuchillas se rompieron por el contacto con el poderoso cuerpo del destructor, o quizá por la cabeza tan dura del Saiyajin. Pero aquello no hizo que a Goku le doliera menos. Agarrándose la cabeza comenzó a quejarse de que si acaso estaban buscando matarlo, ante lo cual Iai gritó que era culpa de él por aparecer así como así de la nada. Hugua muy serio le inquirió el motivo por el cual el Hakai Shin había decidido ir al planeta sagrado, ante lo cual Goku alzó la cabeza y les dijo que necesitaba de su ayuda. Mientras eso ocurría allí, en el universo 7, Vegeta continuaba perfeccionando su Hakai. Entrenando con las rocas del planeta de la destrucción, aprovechando que ni Bills ni Whis se encontraban en esos momentos. El ángel lo había curado a la perfección luego de su estadía en la dimensión de la antivida, así que el Saiyajin ya estaba de vuelta empujando sus propios límites más allá de la lógica. Vegeta sonrió complacido al ver que sus poderes habían aumentado, y en ese mismo instante tanto Paikohan como Bills llegaron al planeta de la destrucción. Vaya, ¿así que ya te has levantado? Preguntó el gato de una manera burlona nada más verlo. El príncipe hizo caso omiso de esto mismo, y en cambio centró su atención a Paikohan, dándose cuenta de que aunque no emitía ningún ki, su presencia era incluso más imponente que la del propio Bills. Viendo que Vegeta centraba su atención en el guardián celestial, el dios destructor decidió presentarlo, apenas comentando que aquel tenía asuntos por atender en su universo. Por su parte, Paikohan miraba a su alrededor buscando a Whis, y al no verlo por ninguna parte, concluyó que aún debía estar reunido con el sumo sacerdote y los demás ángeles, algo que lamentó pues anhelaba verlo nuevamente. La mención del ángel intrigó a Vegeta, quien le preguntó al recién llegado si acaso él conocía a Whis. Ante esto, Paikohan explicó que por supuesto, pues Whis había sido su maestro cuando él mismo era un dios destructor en el universo 7, el primer dios destructor de ese universo, de hecho. No queriendo alargar más la charla, Bills le preguntó al guardián celestial sobre cómo debían seguir ahora, y este le explicó que Freezer y su hermano Cooler se habían hecho con el capullo de Janemba, así que era necesaria la intervención del propio dios de la destrucción de ese universo para quitarles la bestia primordial a esos mortales. El solo nombre de Freezer generó una mueca seria en Vegeta, nada más ver como este ya estaba nuevamente haciendo de las suyas. Habiendo hablado sobre Janemba, Bills inquirió entonces sobre qué pasaría con la bestia Majin Buu. Una parte de su poder había sido drenada por Vividi, esto cuando invocó al monstruo, sin embargo, gran parte de sus poderes continuaban en reposo en ese universo, pues el hechicero solo había convocado una fracción de la energía de Buu al crear a su Majin. El guardián respondió de forma tranquila diciendo que ya había mandado a alguien de mucha confianza para que se encargara de poner a salvo el capullo de Buu. De esta forma vemos como justo en aquel momento otro de los guardianes celestiales se apoderaba del capullo de la bestia primordial, y lo sacaba de un inmenso océano de magma, para así llevarlo al planeta celestial. Al escuchar que otro guardián estaba allí interfiriendo en su universo, Bills comenzó a molestarse, diciéndole a Paikuhan que había resultado ser muy atrevido, y alguien bastante entrometido. Después de todo, Likyur, Bermode y Goku iban a encargarse de defender sus propias bestias primordiales, y por ese motivo él pensó que iba a ser lo propio en su universo, no estar siendo cuidado por Paikuhan como si fuera su niñera. Sin entender todo lo que ocurría, Vegeta fue cobrando interés en los eventos al escuchar el nombre de Goku, mientras que el gran maestro de los guardianes celestiales explicaba que el universo 7 sería el primer objetivo de ataque enemigo, esto por tener a dos bestias en ese lugar. Encima de todo, una de ellas Majinbo había sido fragmentada por el mortal Bividi, mientras que Yanemba estaba en posesión de otros mortales, todo porque el dios destructor era muy descuidado y perezoso, así que por eso esos guardianes habían decidido actuar rápidamente al escuchar esto, cosa que realmente molestó a Bills, quien le respondió a Paikuhan que le caía mejor cuando no lo conocía. A continuación el gato arrojó a Vegeta a su pendiente de la destrucción, para que el Saiyajin lo tuviera como prueba de que ya controlaba el Hakai y podía emular la energía destructora con su propio ki, con lo cual podía actuar como representante de dios de la destrucción del universo 7 y acompañar a Paikuhan, pues él ya no quería trabajar con aquel sujeto. Ante esto el guardián exclamó fastidiado que cómo podía dejar cosas de tal importancia en manos de un mero mortal, pero Bills simplemente le respondió que él era el dios destructor allí y por eso hacía lo que quería, y ahora quería tomar una siesta. Esto hizo que Paikuhan se enfureciera de sobremanera, llamándolo vergüenza y deshonra para su cargo, pero el gato simplemente lo saludó con su mano en alto ignorándolo mientras Bills se iba. Vegeta tomó control en la conversación y habló directamente con el guardián, preguntándole que cómo pensaba dar con Freezer. Ante esto mismo dejó de lado al dios destructor y le contestó al príncipe que no tenía ni idea de cómo encontrar a Freezer en ese universo. Para su fortuna, Vegeta le comentó que sería más rápido si él mismo lo teletransportaba usando el Shunkaido, pero lamentablemente para eso necesitaba sentir el kit de Freezer, y en aquellos momentos este mismo estaba en modo de reposo, con lo cual no podía percibir su energía desde allí. El guardián celestial le mencionó entonces que él podría amplificar la perfección con su magia, y de esta manera ayudar a encontrarlo. Vegeta aceptó sin problemas, así que Paikuhan colocó la mano en su hombro, permitiéndole ampliar sus sentidos y de esta forma el Saiyajin pudo encontrar a Freezer casi al instante, y ambos se teletransportaron hacia su posición. Un segundo después de desaparecer del planeta de la destrucción, ambos reaparecieron en la superficie de un extraño mundo. Vegeta no entendía lo que había ocurrido, pues ellos deberían haber aparecido exactamente frente a Freezer, pero Paikuhan le explicó que él había visto a través de Vegeta donde encontraba el ki de un demonio del frío, y esto era en medio del espacio, con lo cual supuso que estaban en una nave. Así que el guardián se entrometió con los sentidos de Vegeta, e hizo que se teletransportaran en aquel sistema al cual se encontraba en la trayectoria de la nave de Freezer, y por eso era seguro de que pasaría por allí. El Saiyajin no apreció para nada que el guardián se metiera de aquella manera en sus sentidos, pero Paikuhan le explicó que una nave no resistiría el choque entre sus poderes, y si sus fuerzas despertaban a Yanemba de una manera violenta, todos se encontrarían envueltos en un grave aprieto. Así que por ello, lo mejor era esperar que Freezer llegara a aquel lugar. Vegeta aceptó la explicación a regañadientes, y le exigió al guardián que le contara qué estaba ocurriendo con lujo de detalles, ya que tendrían tiempo mientras esperaban la llegada del tirano galáctico. Mientras tanto, en el universo 8, Likyu regresaba al planeta de la destrucción, luego de haber asegurado la bestia primordial de su propio universo, tal y como le fuera encargado. Pero entonces, nada más llegar a su hogar, una voz le dio la bienvenida, diciendo que había tardado mucho. Saltando desde el bosquecillo cercano, una sombra emergió ante él, se trataba de la guerrera Sufurujin que había destruido las superesferas del dragón, privando así el dominio de seno de la magia de Salama. Al verla, Likyu le inquirió confundido sobre su identidad, ante lo cual la mujer le dijo que había escuchado hablar sobre el dios destructor Likyu, que era el más estudioso entre ellos, por lo cual esperaba que pudiera reconocer a la diosa guerrera Tyra, de la realidad de Sarat, incluso ahora si se encontraba en otro cuerpo. Al escuchar ese nombre, el dios destructor la reconoció de inmediato como una de los magos celestiales que estaban invadiendo el reino de Seno, respondiéndole por su atrevimiento de invadir al universo, y especialmente su planeta. Al escuchar aquello, la diosa estalló en una carcajada, asegurándole que sería el momento en el cual el dios le entregara su capullo. Likyu por su parte respondió que él no haría tal cosa de ninguna manera, aprestándose a luchar contra aquella invasora. Mientras todos los frentes empezaban su movimiento ante la guerra, la narración nos lleva de vuelta al universo 7, específicamente al planeta Tierra. En aquellos momentos, un pequeño hubo y aterrado de un dinosaurio gigantesco, dispuesto a comérselo. Para su fortuna fue salvado por el anciano rey Chapa, el cual desmayó a la criatura de una fuerte patada en la quijada. Nada más ver el viejo, Ahob lo saludó entusiasmado, llamándolo maestro. Este a su vez respondió al infante, diciéndole que no debía arriesgarse así y que debería haber soltado la carga en su espalda. Pero el niño le objetó que quería llevar agua a su aldea, pues aprovechando su gran velocidad estaba yendo y viniendo de zonas fértiles, y provisionando de agua a su pueblo. Ante esto, el rey Chapa acarició orgullosamente su penacho de pelo escabeche, mientras le comentaba sin lugar a dudas que él tenía mucha prosperidad en su tierra hacia el futuro, haciendo uso de su gran fuerza, y por eso mismo él lo estaba entrenando. Justo en ese instante, un gigantesco pie se apoyó en el terreno. Esto mientras Chapa y Ahob miraban con horror como un dinosaurio mucho más grande que el anterior se cernía sobre sus cabezas. El monstruo se lanzó al ataque de inmediato para comerlos de un bocado, pero el pequeño uve extendió su palo, y desesperado y por la misma disparó un chorro de aquí, el cual le dio en toda la cara al gigantesco animal para finalmente dejarlo hecho pequeñas cenizas, las cuales cayeron alrededor del sorprendido pequeño. Viendo esto, Chapa sonrió, convencido de que su alumno era realmente alguien muy especial, muy poderoso pero a su vez bueno y puro de corazón. Justo como aquel niño que había conocido hacía ya tanto. Mientras el maestro miraba con orgullo y cariño a su estudiante, una voz lo sorprendió a sus espaldas, felicitando a Ahob por haber eliminado aquella criatura, y asegurándole que sería un problema si él muriera. Se trataba de un extraño sujeto con una gran capucha cubierta en su rostro. Nada más verlo, Chapa se puso en guardia y le demandó saber quién era, pero el recién llegado simplemente respondió que no tenía tiempo de encargarse de la basura, y que simplemente había venido a llevarse a ese niño. Esto hizo que el viejo se pusiera en guardia de inmediato, listo para defender a su discípulo, y haciendo uso de su gran velocidad muy elevada para un humano atacó de inmediato al extraño. Sin embargo, a mitad de camino algo pareció golpearlo, y simplemente perdió el equilibrio y cayó inconsciente. El encapuchado miró entonces al viejo, asegurándole que una basura como aquella no podía ni siquiera acercarse a él. Y si hubiera elevado su energía, incluso mínimamente al cuerpo del humano habría sido destruido. Desesperado al ver aquello, fue corriendo junto con su mentor, pero al llegar a este, vio una figura extraña sobre él. Mientras una mano con apariencia reptiliana salía desde debajo de las ropas del sujeto, la garra verde que hace había atrapado al niño cuando una zarpa púrpura lo detuvo en seco. Se trataba de Bills, el cual acababa de aparecer interponiéndose entre el niño y aquel extraño sujeto. Una sonrisa llena de dientes se desplegó bajo las capas mientras el recién llegado logiaba las habilidades del gato, por haberlo sorprendido sin que se diera cuenta. En tanto, Bills simplemente le respondió que aquel sería su pareja de baile. Y hasta aquí llegamos con este nuevo capítulo de Dragon Ball Hakai, ¿qué te ha parecido? Los magos celestiales se ven que han comenzado su ataque con los universos 7 y 8, que pasará en el universo 6. ¿Podrá Goku poner a resguardo a la bestia primordial de su universo? ¿Será posible entonces que los dioses eviten la resurrección de Zarat? Lo veremos en los próximos capítulos de esta apasionante historia. ¡Suscríbete al canal!